Número 3 1500 metros Es la tercera carrera del programa Listo, partida La tercera carrera del programa Marejita la prueba cuando va el Príncipe Por el centro de la cancha y toma la delantera Misionero por fuera va al segundo Lampo se acomoda en el tercero John Corleone anda en el cuarto En el quinto Mr. Cusco y se quedó Monte Oural En el último lugar En la tercera del programa y el Príncipe domina La tercera del programa en 22 segundos y 4 quintos El Príncipe adelante Lampo corre en el segundo En el tercero Misionero en el cuarto Mr. Cusco En el quinto Don Corleone y Monte Oural Continúa en el último lugar El Príncipe domina con Emisael Jaramillo En la tercera carrera del programa El Príncipe adelante Estimo que si acaso este caballo tiene un enemigo Será Don Corleone que viene penúltimo Cuando se acercan a la última curva En 45-2 para 800 Entran en la recta final En la tercera del programa Y el Príncipe está dominando la prueba Y entró adelante con mucha pinta El caballo, el Príncipe Lampo corre en el segundo Allá viene Don Corleone Pero el Príncipe se quedó solo en la pantalla Y ahora es que queda Jaramillo para rato No puede perder al Príncipe Viene Don Corleone pero para el segundo Domina el Príncipe Don Corleone al final domina el Príncipe Y en la raya Lo ganó, se lo ganó en la raya Lo mató en la raya El número 2 Don Corleone Y el Príncipe llegó muy mal ahí en el segundo lugar Lo mató en la raya Don Corleone al caballo El Príncipe Que tiene que conformarse con el segundo lugar Luego Lampo con Misionero El Ejemplar Mr. Cusco y Monte Ural en el último lugar Llegó Claudi Can Y el Príncipe 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 El Príncipe